Saludos, Escala. Habla Jonathan Nelson del Founder de Hackers and Founders y un abrazo desde California, en el corazón de Silicon Valley. Estoy muy emocionado de estar con ustedes este marzo en el foro para hablar del futuro de inversión, de venture capital, de blockchain y el futuro de nuestras economías en Latinoamérica. Me encanta lo que hace Escala en términos de capacitación, no solo de emprendedores, sino como inversionistas. Todos somos partes de un ecosistema que si lo crecemos juntos, movemos nuestras economías y mejoramos el futuro para nuestras familias y nuestros hijos. Entonces, un abrazo, nos vemos en marzo y chao. Gracias por ver el video.